En Locos de Wall Street ya sabéis que siempre intentamos traeros información, formación, temas de finanzas, de bolsas, inversiones, tesis de inversores que consideremos interesantes. Y hoy os traemos una tesis que obviamente no es nuestra, es de un grupo de inversores especializados en oil que tienen su propio canal de Discord, un inversor con un seudónimo que es NoPanAload y viene a explicarnos esta empresa, Juan Carlos Mora, que es un inversor que pertenece a ese Discord, un inversor especializado en oil que podéis encontrar, bueno, amplio historial suyo como inversor particular en Rankea, etc. Nos viene a hablar precisamente de esta compañía, Valeura Energy, porque es muy interesante según ellos, es una compañía que ha hecho un deal y que está cotizando muy, muy barata y es una compañía que según nos dicen puede dar muchas alegrías en bolsa. Así que, Locos de Wall Street, siempre queremos ser el altavoz de cualquier inversor que quiera dar a conocer una idea que él entienda que sea interesante. Siempre, siempre, siempre recomendando que todos vosotros hagáis vuestra propia due diligence de la misma, pero aún así pensamos que siempre la información es interesante. Así que, no me enrollo más, os dejo con una entrevista con Juan Carlos Mora y Valeo Energy, una compañía que puede ser un tembager. Lo veremos. Hasta ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, vosotros que estáis viendo este programa. Hoy tenemos con nosotros para contar una idea muy, muy interesante de inversión, de oil, con muchas posibilidades de que vaya bien. Vamos a ver qué nos cuenta el invitado, precisamente, a un ya antiguo invitado de Locos de Wall Street, especialista sobre todo en sector oil and gas, como es Juan Carlos Morán. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien. Aquí encantado de estar contigo. Genial, igualmente. Yo también encantado de que por fin nuestras agendas permitan que nos juntemos hoy. Bueno, os pongo un poco en antecedentes. Juan Carlos nos va a hablar de una compañía de hoy que se llama Valeura Energy. ¿Vale? Y os cuento cómo surgió el programa. Valeura Energy yo la descubrí en un Discord de un inversor de oil and gas, al que le mandamos también un saludo, que es NoPanAllowed, que vais a tener la descripción, en la descripción del vídeo vais a tener el enlace a su Discord, por si alguno quiere seguirlo, y su Twitter y tal. Y es un inversor especialista en oil, y ya os digo, en ese Discord, donde comparte gratuitamente sus ideas para el mundo hispano, inclusive para el mundo inglés, pues estaba especialmente emocionado con esta empresa. Entonces, bueno, pues hablando con Juan Carlos, que también es un inversor muy activo en ese Discord, y siempre con el permiso de, ya os decimos, de este inversor, de NoPanAllowed, pues decidimos que la trajera y os la contara a todos los seguidores de Locos de Wall Street, y bueno, en definitiva, a la comunidad FinTweet. Así que, yo, es una idea que en un principio también le he echado un vistazo por encima, no tengo la capacidad de analizar empresas de oil que tienen, pues este inversor como NoPanAllowed o Juan Carlos, pero tiene buena pinta, y yo estoy impaciente porque empieces a contarnos, Juan Carlos. ¿Comparto la diapositiva? Dale, vamos a empezar. Venga, pues impaciente estoy. Todo tuyo. Vale, vamos a empezar con la presentación. Vamos a hablar un poco de la situación del petróleo, de cómo está ahora, porque ha habido muchos cambios. En los últimos dos meses está todo bastante tenso, hay noticias que no sé si se entienden bien. Luego vamos a hablar de Tailandia, que no es una jurisdicción habitual hablar de ella, pero no es un mal sitio para invertir en Oil and Gas. Hablaremos del management, me voy a centrar en el CEO, que es el figura de la empresa. Vais a ver que es un tío bastante interesante. Luego hablaré un poco de la historia de Valeura, cómo hemos llegado hasta aquí. El deal este tan famoso que, tan bueno que está por cerrar. Voy a valorar los assets, los voy a valorar un poco y luego una valoración por comparables y echando unos números para ver cómo va a quedar todo. Para que la gente se dé cuenta de que esto, hay ciertas dudas, porque hay ciertas cosas que no se sabe cómo van a acabar, pero esto va a dar mucho dinero. Entonces, nada, me presento, que soy inversor en energía, ya me conoceréis la mayoría. Escribo en Twitter cualquier duda que tengáis sobre Valeura o sobre cualquier empresa en general de Oil and Gas, me preguntáis, le echo un vistazo o lo que sea, sin ninguna pega. Y estoy en Discord, en el de No Panallowed, en Locos de Wall Street, por Follow Managers y un largo etcétera, que tampoco tenemos tiempo para andar recitando ahora. Vale, siempre os digo que hagáis vuestras propias investigaciones, porque yo me puedo equivocar como cualquiera. Sí, eso, Juan Carlos, muy importante, porque yo sé que eres un inversor apasionado y que te apasiona la idea, pero antes de entrar ya en ella, como siempre, esto no es recomendación de absolutamente nada. Hacer vuestros deberes. Siempre que una inversión tiene muchas posibilidades de Upside, es que también las tiene de Upside, así que hacer todos vuestros deberes. Pero bueno, nosotros, para eso está también Juan Carlos, para intentar que esos deberes que tenéis que hacer a la hora de analizarlas, pues poneros lo más fácil posible. Así que, vamos allá. Vamos a ir desgranándolo un poco. Vale, sobre el mercado petrolífero, ¿cómo está ahora? Bueno, generalidades. Ya sabemos que el ESG está baneando la inversión en oilangas en Occidente, en todos los países. Hay problemas por este tipo de políticas. Y quizás se está yendo mucho más la inversión a sitios como África, Asia, el sureste asiático, Latinoamérica, hacia sitios así que, en teoría, son jurisdicciones no tan seguras, pero en la práctica lo son mucho más. También tenemos desinversión desde 2014 muy fuerte, por bajada de precios de petróleo también. No se ha revertido de momento esta tendencia. Tenemos a los países occidentales baneando la exploración. Tenemos dificultad para financiar proyectos y hay proyectos muy buenos que necesitan unos cientos de millones para arrancar y producir bastante dinero. Y no consiguen el dinero del financier. Tenemos el fracking declinando en Estados Unidos. Los pozos que taladran ahora son mucho menos productivos que los que taladraban hace 10-15 años. Los targets mejores ya están utilizados. Y esto declina muy rápido cada pozo. Entonces, Estados Unidos ha llegado a su tope, digamos, de producción y le cuesta mucho pasar de ahí. En la OPEP había una teoría de un famoso inversor español, bueno, inversor, digamos, de la CIPI, que decía que su tesis para decir que el petróleo no iba a subir o que no podía subir era que la OPEP tenía un aspecto de producción muy grande que no estaba utilizando. No es verdad. No es verdad. Este señor es muy famoso y todo lo que dice en cuanto a eso no es verdad. Y es un poco triste. Un tío que haya trabajado en el sector tanto tiempo, que ha trabajado en el sector de oil and gas, o sea, diga esto. Arabia Saudí está en máximo si no consigue tocar los objetivos de producción que tiene. Tiene esa Rusia declinando porque no entran los drillers extranjeros en el país. Me cuesta buscar un país de la OPEP que pueda dar más realmente de lo que da ahora mismo. Luego también tenemos los famosos windfall taxis, que le sonarán a los inversores españoles en no y la gas, seguro. Pasa en los países occidentales y generalmente en los no occidentales no suele pasar. Tenemos la tormenta perfecta, ¿verdad? Sí. Entonces las jurisdicciones así más que muchas veces tienen descuento, las empresas en jurisdicciones africanas y demás, se convierten en sitios muy seguros jurídicamente. Es triste pero es así. Sí, sí. Eso lo vemos nosotros mucho, Juan Carlos, perdona que te interrumpa un minuto, en el uranio. Fíjate que muchas veces las jurisdicciones como Níger y tal, que pueden parecer las más tier 2, tier 3, tal, al final realmente operativamente se te convierten en tier 1. Claro, muchas veces los analistas de estas empresas son canadienses y australianos y ellos se centran mucho en su campo, en su círculo de competencia, que es Norteamérica o incluso Sudamérica y Australia y alrededores. Y claro, sobre el resto dominan mucho menos y le aplican un descuento muy grande y por eso hay oportunidades muchas veces. Bueno, sobre qué está pasando ahora en los últimos meses. Es muy interesante. China está reabriendo, ya China necesita, digamos, tener tanto control social porque ha sido reelegido. Pero, lógicamente, hace algo. Perdona, me parece muy interesante. Ha es como dividido la situación del mercado petrolífero en, digamos, esta diapositiva, lo estructural, es decir, lo que realmente ha pasado en los últimos años y esto, el corto plazo que, digamos, está siendo ya la gota que puede colmar el vaso. Me parece muy interesante. Esto va a decir lo que va a pasar en los próximos meses. Muy interesante, muy interesante. Continúo así. Porque tenemos a China que va a ser más, aunque tiene unas reservas muy grandes y las ha estado llenando estos últimos meses, pues tenemos que China va a consumir mucho porque el chino medio no ha ido a ver a su familia siquiera a otra región porque no le permitían desplazarse en dos años. Imaginémonos los que va a suponer esto. Desplazamientos y demás, consumo de combustible. Y internacionalmente lo mismo, los pueblos internacionales. También tenemos un factor que la gente no tiene mucho en cuenta, es que India son mil y pico millones de habitantes y crece a un ritmo muy alto, muy, muy alto. India es un país pirata que es muy interesante de analizar en todos los sentidos, que últimamente está teniendo mucha importancia como país, digamos, que se está aprovechando de las sanciones de Occidente y demás. También tenemos el fin de la suelta de reservas estratégicas de los Estados Unidos. Ayer salió anteayer un tuit de Javier Blas diciendo que no van a comprar de momento para rellenarlas y es porque saben que si empiezan a comprar, el mercado está muy tenso y van a mandar el barril a las nubes. Van a esperar a ver a que haya alguna mala noticia o algo para empezar a rellenar otra vez. Bien, siguen los miedos al crash económico, entonces, bueno, pues, obviamente un crash económico le afectaría al crecimiento mundial y también a la demanda. Pero cuando tienes la oferta tan limitada, pues, es difícil que baje mucho el barril. Bueno, luego, los últimos descubrimientos, pues, en cuanto a oferta, pues, Guyana o Namibia son muy interesantes, pero a corto plazo no van a aportar mucha producción. Vamos a pasar a ver el mercado de petróleo de Tailandia. Ya veis que, como la mayoría ha declinado en los últimos años, en 2022 ha subido algo, pero tampoco es demasiado. Es un productor, no es un gran productor, pero hay activos que me gustan bastante. Y luego voy a comentar por qué, porque en general son offshore, la mayoría. Bueno, ya, como decía, la mayoría de la producción en Tailandia son aguas salvo, superficiales. Esto hace que el CAPEX suele ser menos para pozos y para estructuras. Los acuerdos van con licencias vía PSC, con el país. Hay otros países que el gobierno se toma un stake. Aquí no es lo habitual. Que tengas un 80-20 o pasa, por ejemplo, Marruecos o en otros países, sí que pasa bastante. Los impuestos son altos al oil and gas, pero no tienen nada que ver, por ejemplo, con Noruega o con países así que andan por el 70 al 80 o con cualquier país europeo ahora mismo. ¿Qué pasa? Que además, Valeura está protegida. O sea, tiene deducciones de la empresa anterior, que voy a contar lo que pasó con ella, Chris Energy. Es decir, algo bastante habitual en el sector por los ciclos del petróleo. Los royalties son del 5 al 15. Hay una casuística ahí para aplicar y son deducibles. Se pueden deducir por los tax losses. El país es bueno para hacer negocios de oil and gas. No hay problemas de verdes, no hay problemas de regulación excesiva, no hay ningún problema de eso. Ya digo, Valeura tiene el tax pool de dados de Chris Energy, que es la empresa anterior, por pérdidas y porque invirtió CAPEX de una manera increíble. Ya veis que tuvo sobre mil millones en pérdidas operativas durante todos esos años. Y luego los SBF son Winful Toxties, pero no de los de ahora. Fue de los que se aplicaron a finales de los 90. Y son bastante complicados, me los estuve mirando y es bastante complicado de aplicar. Entonces, les pregunté al Investor Relations de Valeura, a Robby, y dice que solo a un activo se le aplicaría impuestos. Porque va por geología, por tipo de pozo y demás. Pero ya os digo, no creo que la empresa pague impuestos en bastante tiempo. Sobre la historia de Valeura, ¿cómo empieza todo? Porque quizá han adelantado cosas y puede que no se entiendan. Esto, la empresa hace 4 o 5 años estaba haciendo drilling en un activo que tienen en Tracia, en Turquía, en la parte europea de Turquía. ¿Qué pasa? Que ese activo es el tipo de activo, digamos, que no tiene baja permeabilidad. Y sí que hay mucho petróleo en el suelo. Pero a pesar de que las técnicas de fracking y demás han mejorado mucho, pues las cantidades que sacas son pequeñas. Hicieron varias campañas de drileo y sí salía petróleo, pero no era comercial. Entonces, quitan al anterior CEO y entra Song Guest, que os voy a hablar luego de él, que es un tío muy, muy interesante. Y cambia la, digamos, la orientación de la empresa. Song Guest, su sitio de acción siempre ha sido el sureste asiático, es lo que mejor conoce, y lleva la empresa ahí. Y ahí es donde son los últimos, o sea, los dos deals que ha hecho. Fijaos lo que pasó, os voy a contar un poco cómo me enteré yo de esto. Fijaos lo que pasó con la empresa, la cotización, porque esto fue el día que España perdió con Marruecos. Y abrí, o sea, había visto la empresa antes, la había analizado y me gustaba y tal. Y un día, pues, pasaron dos o tres días y abrí el ordenador y veo, pues, un tirón de un 60 o un 80% en un día. Y digo, a mí pasa algo, empiezo a mirar y veo el semejante deal y digo, tiene que haber algo raro. Tiene que haber algo raro porque esto es increíble. Era una empresa de 40 millones de dólares cotizada y había hecho un super deal. Entonces, esto es de hace unos días. Ahora debe andar por 2,5K o una cosa así. Si corriéramos la gráfica hacia la izquierda, pues, la empresa ya estuvo como a 5K o incluso más. Estuvo muchísimo más arriba que ahora. Cuando la época de Tracia, porque generó, digamos, mucha expectación, aunque luego no se cumplieran las expectativas, digamos. Luego, a partir de lo de Tracia, la empresa se quedó con una especie de estado de latencia y ya veis que no hubo muchos cambios ni en la cotización ni nada. Y mucha gente le echaba en cara al CEO que no estuviera haciendo nada. Cuando en realidad estaba haciendo muchas cosas por detrás, lo que pasa es que, claro, no podía decirlas. Bueno, vamos a seguir con dónde cotiza y demás. Lo cotiza en varios sitios, Canadá, Frankfurt. Ahora mismo, después de una subida de la leche, está en 162 millones de dólares y yo creo que está muy barata aún así. Explicaré y echaremos unos números para verlo. Si el deal se aprueba, que cuento después lo que me ha dicho el IR, que es, tiene una alta probabilidad, va a recibir dinero porque esto es retroactivo hacia agosto del año pasado. El deal en realidad está firmado en agosto. Falta, solo falta que el regulador lo apruebe. O sea, no debería haber ningún problema porque es un cambio de manos normal. Y Valeura no tiene ningún historial de spills ni de malas prácticas ni nada por el estilo. Ni problemas con el regulador. Juan Carlos, de volumen, Frankfurt, Canadá, casi mejor normalmente este tipo de operaciones en Canadá por el volumen. Canadá suele ser, el spread es menor, pero suele ser Canadá porque los canadienses a esto le tiran muchísimo. Ya os digo que si el DIL se aprueba, recibirá dinero y por ello no va a haber problema para pagar CAPES cercano ni para financiar nuevos DIL. Nos va a dar mucho torque para seguir haciendo actividades. Vale, el accionariado, pues vemos que hay un fondo con una gran posición que gestiona fondos de pensiones y demás. Los azules son los insiders. Este señor James McFarlane que veis aquí es el anterior CEO que vendió hace, pues no sé si cinco días la mayoría de su participación. Está retirado ya. No me parece muy inteligente, pero cada cual, pues, deja lo que quiera. Obviamente, él no estaría muy de acuerdo en pasar a otras actividades porque era su niña bonita, atracia, pero bueno. Al día siguiente, para que veas Song es que ya tenía una posición bastante grande y a pesar de la subida, acudió a mercado a comprar acciones para demostrar que, tío, que no hay ningún problema y que está confiante en todo. Nada más. Luego tenemos ahí, como una curiosidad, a Optric Capital, que es el fondo de Howard Mars. De Howard Mars, exacto. Sí, sí. Y bueno, y Carmiñac, hombre, también Carmiñac. Son posiciones pequeñas, pero bueno. Es que ahora mismo la mayoría son retail. Yo creo que ahora mismo el CEO y el IR están vendiendo la empresa a institucionales por Londres, según decían. Vale, este es el CEO. Ya tiene mucha experiencia en el sector, son 30 años y no es experiencia de esta que te ponen muchas veces en los LinkedIn de directamente 30 años en el sector y no te ponen ninguna empresa. Entonces, vamos a ver dónde ha trabajado el tío y con cargos muy importantes. Que a mí, que la primera vez que vi la empresa, me extrañó que hacía este tío en una empresa sin producción, por entonces, que había hecho un deal que era muy bueno, pero que era un deal muy pequeñito. Entonces, ya os digo que tiene mucha experiencia en el sur de este asiático. Fue CEO de Pexcom, que luego os hablo un poco de las compañías estas que ha estado. General Mayer de Exploración en Australia, de Busca y Energy, que ahora se está convirtiendo en un gigante. Y ha estado como director de exploración en Asia-Pacífico de Shell. Me puede parecer que no es mucho, pero veréis que ahí Shell tiene una producción bastante importante en el Pacífico. Bueno, empezamos con Busca y Energy, que es una empresa que ahora mismo va a producir 180.000 barriles con su Merger, con BHP, petróleo. Y que está centrada en el Pacífico. Tiene activos sobre todo en Australia, muy parecidos a los que ha comprado al euro ahora. Muchas veces abunda el light oil y dulce y es un petróleo muy bueno en general. Sobre Shell, para que veáis que el tío no estaba ocupando un cargo que no hacía nada. Estos son los proyectos más grandes que tiene Shell en el Pacífico. Perdón, en el Pacífico no, en general. Y veis que en Malasia tiene proyectos de 50.000 barriles de doble, o sea, al día, perdón. Entonces, sí que ha tenido mucha actividad por ahí. Es un cargo... Yo estoy seguro que Shell conoce la mayoría de los ases del sureste asiático. Malasia, Tailandia y demás al dedillo. Filipinas, Indonesia... Hombre, ser el responsable de exploración de un gigante como Shell te tiene que abrir muchísimas puertas. Sí, sí, sí. En esa ciudad, claro que sí, seguro. También estuvo en Pesco, que era una empresa pequeña, que estaba en su sureste asiático y era propiedad de un multimillonario. De nombre impronunciable. Sí, ni lo voy a leer. Esto producía 10.000 barriles y Shell se hizo, digamos, famoso porque le virló unos assets a Petronas, que es la petrolera estatal, que se abrieron a licitación con un montón de gas en reservas. Se le fue un poco la lengua y se acabó sabiendo todo antes de tiempo. Y ya pongo ahí que Shell está comprando cienes en todo momento. Sí, sí. Se ha visto hace poco, ¿verdad? Que incluso se ha hecho un... Incluso antes del deal, a precios mucho más altos, cuando entró, también compró. O sea, ha comprado a precios más altos que el que hay ahora. Bueno, sobre el superdeal este que se firmó... Esta es la madre del cordero. Sí, esta es la cuestión. Y es por lo que venimos todos aquí. Se firmó en agosto, pero no se hizo público hasta diciembre, hasta el día del partido, este famoso de España, crítico. Falta eso, el regulador que lo apruebe. No debería haber ningún problema. Son tres activos, con lo cual ya te diversifica, digamos, más el peligro de que haya un spill, de que haya un pozo que sale mal, de que haya cualquier problema. Y ya veis el precio que es ridículo, realmente. Diez millones iniciales más cincuenta incontigentes. Entonces, que los cincuenta de estos dependerá del precio del barril entre los tres próximos años. O sea, si subía, creo que era de cien dólares o una cosa así. Estoy hablando de memorial. Entonces, veremos si se paga o no, pero yo creo que sí. Aún así, por sesenta millones esto es, creo que es la mayor ganga que he visto en los últimos años. No he visto algo así. No me lo creía. Yo te digo en serio que pensaba que tenía algo raro porque es que si no estaba buscando la falla a la idea. Juan Carlos, y precisamente lo que yo también he leído de la compañía, efectivamente, todo el mundo dice que el acuerdo es una cosa de locos, ¿no? Pero, entonces, ¿por qué? ¿Por qué vende Muda la Energy? Porque cuando son otro tipo de empresas, tipo Shell, tipo BP y tal, bueno, pues puedes pensar que tienen unos criterios, no sé, de SG o de, bueno, llevar el dinero de un lado a otro. Pero, no sé, ¿qué puede llevar entonces al vendedor a cerrar ese precio? Porque, claro, al final, cuando alguien compra muy barato es porque alguien también le ha vendido muy barato, ¿no? Entonces, la postura del vendedor es la rara, ¿no? Sí, es algo que pasa, que está pasando. O sea, surgen oportunidades porque, por ejemplo, esta Muda la Energy está rotando a hidrógeno, fíjate. Es algo que se ve bastante. Veo empresas de este sector que rotan a hidrógeno, que es un, te digo la verdad, igual dentro de 15, 20 años, pues empieza a ser algo. Pero ahora mismo no hay nada, es todo humo. Queda mejor en el porfolio, parece el futuro, pero las rentabilidades de meter dinero ahí son ridículas. No hay un mercado ahora mismo de hidrógeno como tal. Esta empresa está rotando y estos activos son ya medianamente maduros. No vende en el porfolio, o sea, no sé cómo decirte, no son interesantes, son pequeños para ellos. Es decir, no es una postura inteligente porque ellos creen que van hacia el futuro, pero en realidad es un relato que no hay por dónde cogerlo. Entonces, ellos están intentando deshacerse de estos activos que en parte cogieron cuando Chris Energy se pegó al castañazo. Ya os digo que este deal fueron 21.000 barriles netos para Valeura, que en realidad habría que multiplicar por 0.85 por lo del vehículo especial este que tienen. Vamos a seguir con lo que pasó para que entendáis todo con estos activos. Lo que pasó con Chris Energy, que es una empresa muy grande, que hay veces que pasa en el sector que se meten en, digamos, en inversiones gigantescas. Se te da la vuelta el precio del barril y tienes una deuda brutal y unas expectativas que cumplir muy, muy grandes. O sea, en cuanto te salen unos pozos que, aunque no sean muy malos, no cumplan unas expectativas muy grandes. Entonces, pues, si tienes una deuda fuerte, pues puedes tener muchos problemas y te tienes que ir deshaciendo de stake o de porcentajes de participación de activos. O tienes que vender otros activos directamente o tienes muchos problemas. Es lo que les pasó a esta gente. Fíjate que, lo dice la noticia, pegó quiebra directamente y salieron a licitación, a subasta los activos porque no podía hacer frente a las deudas. Entonces, como consecuencia de todo esto, de todos estos años de Chris Energy, de invertir dinero en CAPEX, de pérdidas y demás, ha acumulado unos créditos fiscales muy grandes. No sé hasta qué punto Valeura puede coger todos o porque muchas veces van asociados a cada activo los créditos fiscales. Son individuales. Entonces, le pregunté al IR y dice que no lo han calculado aún los créditos fiscales que tienen, pero estoy seguro que Valeura no va a pagar impuestos en bastante tiempo. Vale, y surgían preguntas luego de anunciarse el deal, porque claro, es muy raro ver algo así. Como pregunta, ¿qué queda pendiente? El programa de CAPEX es una duda también que tiene mucha gente, que le hace verlo, bueno, digamos con cierto rasquemor el deal y los de comisión. O sea, el dinero que tienes que apartar para hacerte cargo de cerrar pozos y dejarlo todo como estaba. Porque no nos olvidemos que estos activos son ya medianamente maduros, aunque no son malos, son ya maduros, tienen sus años, se acercan al final de vida, digamos, que se estimó al principio. Ya os voy a explicar después por qué esto no es un problema realmente o no suele ser un problema. Bueno, sobre qué queda pendiente nos dice el IR que son cosas, digamos, no muy importantes o de burocracia o por así decirlo, que no es... Y no hay problema para poner el dinero que tenían que poner ni va a ser difícil de cerrar. Entonces dice que su target va a ser cerrarlo en el primer cuarto de este año. Y no me extrañaría que tardara un poco ya por cómo se está moviendo para hacer conocida la empresa ahora mismo. ¿Tenéis capacidad de hablar con el IR relativamente fácil, Juan Carlos? Sí, el tío hace muy bien su trabajo, tiene mucho conocimiento porque creo que estuvo con Paul Blakely, el CEO de Jadid Stone, en Tannis Manerer. Y aquí el gigante que hizo este hombre, que luego lo compró Repsol en una compra en todo lo alto del ciclo. Luego pues la compra de Talismán era casi la acociación de Repsol, pero bueno, cosas que pasan. Sí, no, el tío lo hace muy bien, te contesta rápido, o a mí me suele contestar rápido, y tiene mucho conocimiento de... No pensemos en un tío solo que sabe de números, sino que de geología, digamos, y de cosas petrolíferas, tiene mucho conocimiento. Qué bueno. Estos son los... para que veáis, porque yo creo que puede haber y va a haber más deals, no sé si tan buenos como esto, yo creo que no, porque es muy difícil que sea tan buen como esto. Y cuando ya has pegado un pelotazo de estos ya es difícil que no vueles bajo radar o que no llames tanto la atención o que la gente te venda cosas tan fácil. Te pillan la matrícula. Sí, ya te han pillado. Te dicen, este quiere siempre sacar aquí un... Sí, sí, sí. Luego ya una vez que tomas tamaño ya no puedes ir de, bueno, soy pobre, tal, no puedes. Estos son los activos que tenía Chris Energy, ya veis que tenía bastante diversificado. Simplemente para que veáis que pueden hacer muchos más deals, porque claro, luego de la subasta hubo... hay activos que se dividió mucho el stake, hay empresas que no quieren tener un 10% aquí, otro 15% allí y demás. Y le pregunté al IR y... Hay más activos que son pequeñitos, pero dice que, bueno, que hay problemas por la subasta y demás, judiciales y que no está seguro cómo va a acabar eso, pero que sí que están interesados. Dice que no me puede prometer nada de tiempo ni si van a comprar esto o lo otro o demás. Pero en una entrevista el CEO ya se le escapó que estaban negociando deals, en plural, después de este, después de este último. Entonces yo creo que vendrán más cosas. Luego, en cuanto a los assets, hay otro deal del que ya os avancé antes, que se cerró en abril. Ya os digo que si el mero hecho de que se cerrara el deal anterior, el de abril, ya es muy buen síntoma de que se vaya a cerrar el de ahora. El de abril se cerró sin problemas. Es muy, muy barato, es muy bueno también, es más pequeño. A mí me pareció muy bueno en su día. 3 millones más 7 en contingentes. El de ahora son 10 más 50, está tirado. Y vamos a tirar unos números después y vais a ver qué locura es. Aquí os pongo los working interest de cada activo que produce y demás. Está Turquía ahí, que es gas, pero bueno, ahora mismo están intentando que alguien haga un farm out y se coja un porcentaje del stake y pongan dinero ellos. Para no tener que salir tú a poner más dinero ahí. Entonces, todo lo que pase ahí, si lo hacen así, pues es opcionalidad o es, bueno, intentar a la suerte de que pase algo bueno. Luego, también es verdad que las técnicas de drilling y demás, todos estos pozos en multipata laterales y demás y el fracking ha evolucionado en los últimos años para mejor. Entonces, pues, bueno, si tenemos una sorpresa, pues bienvenido sea y si no, pues no pasa nada. Bueno, los de Tailandia son todos offshore y voy a empezar a hablaros ahora. Esto es lo de Tracia, es muy, muy grande los terrenos que tienen. Bueno, hay muchas reservas, es cierto, pero bueno, en el sector este, pues, tener muchas reservas no es garantía de nada. Ahí está Panteón o empresas así que dicen tener muchas reservas y, bueno, pues a mí, pues perfecto. Te doy una medalla por ello, si quieres. Pero si no fluye el pozo a lo que tiene que fluir, pues no te sirve de nada. Lo que interesa es tener que fluya el petróleo, que sean pozos baratos y demás. Y que tardes poco en componer producción. Entonces, pues esto, veremos qué pasa si consiguen un partner que ponga la pasta y sale algo de ahí. Bueno, sin más. Estos son los activos de Tailandia. Los nuestros son los amarillos. Y ponía esta foto, pues está muy interesante porque veis que hay otras cuencas también, digamos, otros leads alrededor. Que seguramente salgan a licitación o se pueda hacer negocio con ellos o no sé. Que hay muchas oportunidades alrededor. Los nuestros son de hoy. También hay mucho gas alrededor y demás. Todo esto son aguas shallow, son 50 o 100 metros, todo lo más. Con lo cual, todo es muy barato. Es lo más interesante porque así no te gastas un montonazo en CAPEX. A pesar de que Chris Energy se metía en unos programas de CAPEX increíbles, pues Song Guest ya ha dicho que el gasto en CAPEX no va a ser grande. Entonces, el riesgo, pues bueno, es mucho menor. Vamos a empezar con los assets del deal de abril. Primero Guasana. Tienen casi el 90% del stake. Es petróleo pesado. Bueno, tiene un diferencial. He puesto 4,8 porque lo he mirado hacia atrás y es lo que... Pero ahora no sé cuánto sería realmente. No es mucho el diferencial, pero bueno. Bueno, está suspendido todo esto por Chris Energy porque en el coronavirus y demás bajó mucho el precio del petróleo y taparon los pozos porque no salía rentable. Es que el petróleo llegó a 20 dólares o una cosa así, el barril. Nadie quería... Fue una situación muy extraña. Nadie quería los futuros del petróleo porque te hacía cargo... Tenías que hacer cargo de él. Entonces, cuando cerraron, producía 3.200 barriles netos para Valeura y quieren reactivarlo en la primera mitad de este año. O sea, no creo que tarde mucho esta campaña. Abrir pozos es muy barato. En realidad, andará por un millón o una cosa así. No lo sé. No sé exactamente en este activo, pero suele andar por ahí o mayor y pico o una cosa así. Muy poco. No es lo mismo que taladrar. Adquirieron el Mopu este y es otra jugarreta de Eson que es que lo debieron de coger muy barato por 9 millones en una subasta también. Este tío es una máquina. O sea, el Mopu vale mucho más. Es cierto que no es nuevo. La estación está, digamos, productora y el Jackup. Pero es una jugarreta muy buena porque te baja el capes muchísimo y te queda mucho más dinero libre. Luego, aparte de en Guasana de reabrir los pozos que había antes, van a hacer una campaña de drilling para llevarlo para una producción neta para Valeura de 4.500 barriles. Si digo algo, Antonio, y no se entiende, que hay veces que son cosas técnicas, me lo dice, me para, si se acabó ese problema. Nada, perfecto. Además, los que van a ver este vídeo seguro que son muy cafeteros del hoy y van a disfrutar. Bueno, el objetivo también es que lo comprenda gente que no es insider el tema. Bueno, Chris en el día quería hacer una, digamos, algo mucho más grande y Son ha recortado el capes todo lo que ha podido. Es algo muy bueno. Hay una campaña de 3D hecha. Entonces, no me extrañaría que salieran más zonas para explorar o cosas interesantes cuando analicen, supongo, los estudios geológicos. Ya os pongo que hay potencia de exploración y ampliación. O sea, es así. El capes es muy bajito, son 30 millones solo. Luego veremos, voy a hacer unas tablas con una estimación que he hecho entre lo que me ha dicho el IR y lo que hemos calculado entre non-pump y alguno más ahí en Discord para ver cuánto dinero va más o menos a generar esto y para que la gente se dé cuenta de que va a haber dinero para dividendos, va a haber dinero para hacer más deals. Queda mucho dinero libre cuanto más baja es el capes. El otro activo del deal de abril, de los dos primeros, sí, del primer deal, es Rosucón, está pendiente de desarrollar. Este lo estuve mirando sobre octubre o así y sí que es interesante. Les pilló a medio desarrollo a Fish Energy cuando todo reventó. Solo hay un pozo testado que es el Rosucón este. Lo miré y salía a casi 900 barriles y es buen petróleo además. Se hicieron más pozos también a Praisal para un poco delinear. Estaban en proceso de desarrollo el campo para delinear el campo, para saber hasta dónde llega y demás. Entonces esto baja mucho el riesgo de hacer un pozo de producción porque ya sabes más o menos los límites del campo. Tiene mucha más información. Se lo ha gastado el anterior en realidad, claro. Tiene mucha más información a la hora de drilear. Entonces el riesgo de hacer un dust, un pozo vacío y demás baja mucho. Esta gente quería hacer un mega desarrollo para producir una barbaridad, pero ya te digo que Son no quiere eso. Me encanta que no quiera gastarse mucho dinero en CapEx, la verdad. El drilling, o sea, el coste de un pozo es muy muy bajo porque el reservorio objetivo está no a una profundidad grande y porque las aguas son superficiales. Entonces esto hace que cualquier pozo casi te sea, no cualquier pozo, pero bueno, mucho más fácil que un pozo te sea comercial. El OPEX es muy bajo. Hay gente hablando de hacerse con el resto del interés de Rosucón. Bueno, veremos. Es interesante. Pues mira, como objetivo final quieren llegar a 7.500 barriles netos para Valeura. Lo van a hacer en dos campañas. Antes Chris Energy quería hacer tres, lo han reducido un poco. Entonces una parte es en 2023, en este año, y otra queda ya metida en 2024. Entonces no voy a meter todo el CAPEX en las estimaciones de este año. Esta imagen que vemos aquí, pues son los pozos que hicieron delimitando. No se ve muy bien, pero el que pueda acceder a la presentación, está en su página web, a la última, lo puede ampliar y se entiende mucho mejor lo que salen los pozos ahí y demás. Los appraisal. Otro activo que tenemos también, este ya de los nuevos, del nuevo deal, es non-yao. Este ya es del último de los 10 más 50 en contingente, ¿no? De los que han considerado un robo, llamémosle, ¿no? Sí. Este es de los últimos. El 90% operado por ellos, ahora mismo producen 8100 barriles. El petróleo es muy bueno y no me extrañaría que tuviera premium. Entonces, claro, como hay algunos que tienen premium y otros que solo uno en realidad que tiene descuento, no he tenido en cuenta ni los premium ni el descuento en calcular cuánto cash flow va a producir o cuánto al hacer números. Entonces, el desarrollo de este campo, para que veáis qué barbaridad es esto, costó 320 millones de dólares. A la hora ahora mismo vale 160. Para que veáis los números que hay aquí, la cantidad de dinero que invirtió Chris Energy y los partners que fueron teniendo que tener después. Entonces, sobre lo que hay en el lugar, pues ya veis que hay un FSEO, un barco al que va el petróleo, que hace de almacén, va enviando liftings a tierra. Y hay dos especies de plataformas o de moku ancladas al suelo. Veis que hay ya muchos pozos hechos, que las aguas son superficiales, son 75 metros, muy importante eso para que todo sea muy barato. Y poco más. Hay una expansión prevista, pero claro, la mayor parte de ella va a ser en 2024. Entonces, no he metido la mayor parte del CAPEX en este año. Solo va, yo creo que está previsto la ampliación esta para producir más para Q4 de este año o una cosa así. Y tienen que traer un MOPU, que no tengo muy claro ahora mismo, si va a ser alquilado, comprado o cómo. Se quedará cuando hagan esta ampliación, según ellos, en 11.000 barriles. Subirá a 3.000 barriles. Bueno, sobre el siguiente activo, el Yasmines de Banjen, su stake es el 70%, está produciendo mucho ahora mismo, está produciendo 10.000 barriles. Entonces, también el petróleo es muy bueno, es ligero, medio y dulce. Lo del dulce, para que la gente entienda lo que es, es por el porcentaje de azufre. Si el porcentaje de azufre es menor, te lo suelen pagar, para que la contaminación y demás, te lo suelen pagar más. Es costoso quitar el azufre del petróleo. Ya veis que hay varias, la idea es la misma, tener varias plataformas para coger todo el terreno, los pozos alrededor y enviarlo al barco que haga lifting y vaya llevando petróleo. Manora es quizá el activo que menos me gusta, produce 3.000 barriles ahora y sí que es verdad que el petróleo es bueno y demás. Pero los drills que hizo Mugadala Energy fueron bastante decepcionantes los últimos. También Chris Energy exploró algunas zonas del activo este y no sacó apenas nada. Entonces, bueno, es el que menos puede, yo creo, sacárselo de partido. Y fíjate que esto empezó en 2009, este activo, con un drill de la leche, o sea, un pozo de la leche, 9.000 barriles es muchísimo para un pozo. Pero ya la última campaña que hicieron de pozos, que fue hace un año, una cosa así, un par de años, ya eran pozos muy normalitos de 1.000 barriles. Entonces, no le veo tanto recorrido quizá como a los otros. Ya veis que lo que tienen ellos es, o sea, explorado es pequeño. Esta es la imagen. El concepto es el mismo, un Moku y enviarlo a un barco que está al lado, alquilado. Luego, tema de decomisioning, que había muchas dudas. ¿Cuánto dinero tienes que poner? Apartar para dejarlo todo como estaba. Esto es obligatorio. Pero hay algo que la gente no entiende, muchas veces, que es que tú puedes ir llevando los decomisioning hacia adelante. Aunque en el plan inicial estuviera previsto el decomisioning, digamos, 5 años después. Pues pasa que muchos activos, después de 10 años, ha producido el triple de reservas que estaba previsto originalmente. Y el decomisioning sigue sin tenerse que hacer. Entonces, esto es una de las claves por la que este deal ha sido posible. Porque es que tienes que hacerte cargo de, mira, en Jasmine Ban, son 125 millones. ¿Cuál es la idea, entonces? Bueno, nos dicen ellos que el dinero hay que ponerlo en cada activo una vez que se produzca una de las dos. ¿Qué condiciones estás? O has producido el 60% de las reservas o te quedan 5 años de licencia. ¿Qué pasa? Que tú puedes tener más reservas, quiero decir. Puedes hacer más campaña de drilling, puedes hacer nuevos estudios geológicos. Y aumentar, digamos, las reservas que tienes. Esto de las reservas es un cálculo un poco artificial. Ya ves que se puede hacer trampas, en realidad. Y esto lo cogí de la presentación de la empresa. Y en un activo que ya te ponía que las reservas actuales son 4 veces las originales. Entonces, tú puedes tener un activo que, no sé, que produzca 3, 4 veces lo que se preveía al principio. Y esta es la idea. Si hacen más drilling en un activo, si encargan un nuevo estudio y demás, las reservas van a aumentar. Y ya dejas de tener que poner ese dinero para el de comisión. Esta es la idea. Entonces, no me preocupa mucho el de comisiones, sinceramente. Luego, otra cosa muy buena es que puedes desgrabarte el de comisiones por tax losses y demás. Que eso también lo buscó, no me acuerdo bien, lo buscó hace muy poco. Muy interesante. Y ya veis aquí también que dice que añaden reservas cada año. Por eso. Por Carlos. Por... Sí, dime. Perdona. Para alguien que no esté viendo completamente novato, en 30 segundos eres capaz de explicar que es el de comisioning. Sí, sería... Tú cuando tienes un campo, tienes los pozos hechos y demás, pero alguien se tiene que hacer cargo de cuando llega al final de su vida, ese campo con pozos hechos y demás, a... Dejarlo como el pleno para cerrarlo. Exacto. Dejarlo como estaba. O sea, limpio, todos los pozos cerrados y asegurados y demás. Entonces, tienes que... Depende de las condiciones que te ponga el gobierno y demás ahí, tienes que, cuando llegan ciertos años o cuando te acercas al final de la vida útil del campo, tienes que separar dinero y dejarlo listo ahí para cuando llegue el final. Entonces, este era uno de las claves del deal este. Fantástico. Claro, porque eso es un coste que al final también suma, ¿no? O bueno, en este caso, como coste resta, ¿no? Pero genial, genial he explicado los... ¿Sabes qué pasa? Que es que muchas veces esto no son minas ni nada de esto. Entonces, estos cálculos que se hacen muchas veces de las reservas y tal, son bastante artificiales, están hechos en base a estudios. Luego, la realidad es que el activo produce más, se hacen nuevas campañas de drilling, amplías el activo, o sea, zonas que no sabía sería petróleo ahí, acaban produciendo petróleo, pues pasa mucho esto. Entonces, es muy fácil a veces bandar hacia adelante, pegar una patada al... No pongo ahí a los de commissioning y no tener que poner pasta para eso. Genial. Ayer estuvimos haciendo una previsión de CAPES para 2023. Ha sido horroroso las discusiones. Y esa es el concepto, ¿no? Sí. Y claro, porque cada uno pues tiene una idea de las cosas, no sé, estamos estimando a un año vista y demás y no con toda la información y bueno. Pues el tema es más que nada hacerse una idea de cuánto va a producir el activo, cuánto dinero va a quedarse libre, para quitar el miedo a la gente de que hay un CAPES brutal, de que los de commission, ya sabes, todas estas cosas. Entonces, esto es para 2023 solo, ¿eh? Entonces, Rosucón, hay una fase este año y hay otra fase el siguiente año, entonces no lo pongo, la fase del siguiente año. Manora, los pozos ya, no sé si lo he dicho, son muy baratos, son entre 3 y 4 millones, me lo ha dicho el IR eso y es la leche. O sea, a poco que saquen ahí va a ser económico. He puesto 8, son 2 pozos lo que van a hacer ahí. En Yasmín he puesto 20 millones, en Nongyao, te hay polémica porque tienen que coger un Mopu y no sé si es alquilado o comprado o cómo. Entonces, este año Nongyao yo creo que serán 2 pozos y el resto, en total eran 70 millones, pero en 2023 no, no, solo van a ser 2 pozos o así porque no da tiempo. Es en Q4 cuando van a empezar con esto. Entonces, pues quedarán 50 para el siguiente o una cosa así, 40 o 30, no lo sé. No sé cómo quedaría, pero para este año la única duda que más o menos que tengo es qué pasa con el Mopu. Si es alquilado, si es comprado o cómo. Guasana, entre reabrir y hacer nuevos pozos va a ser 30 millones, entonces ya ves que es muy bajo el CAPEX que va a haber este año y el siguiente pues será un poco más alto, pero no mucho más, no lo sé. Me encanta que el CEO quiera CAPEX bajo porque nos queda a los sancionistas más dinero. Que no se metan aventuras de estas increíbles que no interesan a nadie más que a su prestigio personal, que eso es frecuente también. Bueno, la producción actual es esta. Como los dos activos de abril no están puestos en producción ahora mismo, pues solo tenemos los del activo este de diciembre, los del deal de diciembre, que son 3.000 barrieles para Manora, 8.100 para Yasmín, Non-Yao son 10.000 y te queda pues 21.000, que con el 85% este que tienes que hacerle, pues baja algo. O sea, no sé si la gente entiende lo del SPV, voy a explicarlo un poco. Valeura tiene todo esto a través de una subsidiaria, subsidiaria, una empresa subsidiaria, entonces el stage de Valeura en esa empresa es el 85%. Por eso aplico este porcentaje a lo que dicen ellos. Y luego esto es una vez que hayan metido todo el programa de CAPEX que quieren meter. Será entre un año y medio o una cosa así. Estará ya más o menos finalizado. Entonces te quedan 4.500 en Guasana, 5.000 en Rosucón, 3.000 en Manora, 10.000 en Yasmín y 11.000 en Non-Yao. Esto lo hice yo a mis cuentas, se las envié ayer al IR, al Investor Relations, y me dijo que más o menos no estaba mal. Entonces aplicando el 0.85 este, pues nos quedan 28.000 barriles. El enlace del programa se lo vas a mandar también al IR, ¿no? También, también. En cuanto estemos ahí, se enviémos. Perdón, te he interrumpido. Has dicho que vamos a... Claro, en realidad el programa yo creo que se va a ver bastante por gente no española. Porque, claro, como la gente está muy interesada y hay muchas dudas de esto, y va a quedar bastante explicado, pues el hecho de que tenga... Te lo pregunté ayer, va a tener... O sea, se puede poner... No me he acordado, la verdad. Se puede poner su título, entonces va a ser muy interesante por eso. Genial. Vamos a hacer una valoración por comparables de la empresa. Vamos a compararlo con otras que ya existen. No existe, ya os digo, el comparable ideal, porque no hay ninguna que tenga todas las mismas características, digamos. Pero vamos a ver un poco otras empresas del sector cuánto valen y la casuística, digamos, más importante. Entonces tenemos la primera Capricorn, que tiene una producción como la que tendría... Un poco más alta de la que tendría Valeura, una vez desarrollado todo lo que tiene. Sí que es verdad que es onshore. Y ya veis que esto vale 750 millones ahora mismo. No es un... Comparable que me guste mucho. Luego tenemos Seplat. No coincide la zona de los assets. La anterior sí, Capricorn sí. Seplat sí es off-shore. No me gusta tampoco para compararlo, porque tiene MiStream, tiene, digamos, de transporte y demás. Y tiene mucha deuda también. Y mira que aún así vale... Esto está en África, Seplat, ¿eh? 500 millones. Creo que estaba produciendo como 30.000 barriles o una cosa así. Sabana, que también fue un deal que lo puse en esta encuesta en Twitter. Es un deal interesante, pero se cargó mucho de deuda y amplió... Pases salarios... Pases... Perdón. Pases accionarial. Ese está en África este. Hay gas también. No es un comparable del todo bueno, pero por producción, una vez extendido, pues podría... Una vez extendido en valor, podría valer. Ya veis que vale 700 millones, más habría que añadirle a ese market cap la deuda que tiene, que es grande. Luego tenemos que Capes y Genel que valen menos, pero... Valen menos por algo. Porque es que esto tiene un riesgo bastante importante. Estos están en el Kurdistán, en el norte de Irak. Entonces hay una especie de disputa allí jurisdiccional de si los kurdos... Los kurdos le dieron, digamos, están controlando esto y se llevan la pasta de esto. El gobierno de Bogotá dice que quiere quitar las licencias a estas empresas y quedarse ellos con... Bueno, hay una inseguridad jurídica ahí importante. Si queréis buscar el caso este, en Google seguro que encontráis alguna noticia del tema. Bueno, pues no tiene mucha seguridad jurídica, entonces están muy... Estas empresas muy, digamos, deprimidas en bolsa. Ya veis que vale la que menos, 350 millones con 30.000 barriles. Aunque con deuda, que vale ahora no tiene deuda. Y quizá la más parecida, pero claro, no coincide la producción porque es mucho menor. Es Jade Stone, que Jade Stone sí que está en el sureste asiático. Se parecen muchos los activos, son ya medianos y envejecidos. El tipo de petróleo también se parece. Es muy parecido. Pero tiene un problema, claro, que la producción es menor que la de Valeura. Y mucho menor de lo que va a ser Valeura con todo extendido. Y aún así que ya veis que vale 360 millones. Tiene cierta caja también, ¿eh? Entonces yo creo que el mínimo que debería valer Valeura es, pues, 350, 400 millones. Luego he hecho aquí una especie de tabla para que veáis cuánto dinero se queda en la empresa en dos situaciones. La de la derecha sería, con lo que hay hoy día, si se aprobara el segundo deal, más reabrir los pozos de Guasana, que costaría muy poco. Entonces vamos a restar el CAPEX a el que yo estimé más o menos para este año a la producción. Y veis que se quedan números muy, muy interesantes. Luego, pues, cada cual que aplique el múltiplo aquí que quiera. Pero más que eso, el objetivo de esto es demostrarle a la gente que queda mucho dinero libre para hacer nuevos deals, para dar dividendos, que dicen que quieren dar dividendos, para muchas cosas, recomprar acciones, lo que queráis. Ellos producen a un break-even de 40, 45, y es lo que he utilizado. Es bastante bajo. Entonces garantiza más o menos que, aunque baje el precio del barril, pues tú sigues siendo competitivo y no te vas a meter en problemas. El verdadero pitil aquí es la columna, o sea, la tabla de izquierda. Cuando todo esté expandido y tengamos todo desarrollado, ya ves lo que pasa cuando pasas del barril de 100, la diferencia que hay con 70-80. Es brutal. Hay unos cash flows brutales ahí. Entonces, el año próximo será un momento muy interesante si el barril está a 100 o algo así para valer una. Nada, yo creo que para una empresa de este estilo, lo que el mercado está dando ahora, pues son múltiplos muy bajos. Entonces, ahora mismo estamos en la situación de la derecha arriba, 70-80 de precio de barril. Eso es lo que produciría a final de año. Bueno, luego veremos cuando amplíen también cómo está el petróleo, pero ahora mismo entre 70 y 80, pues mira, podríamos coger cash flow de entre 115 y 180 anual. Bueno, prestando el CAPES, esto es una situación ideal, sin declinos, esto son unas cuentas ideales. No va a ser así, ya os lo digo yo. Bueno, como iba diciendo, la idea es que ahora mismo andaremos por la columna de la derecha entre 70 y 80. Entonces, ya veis que nos queda entre 115 y 180 millones de dólares de dinero antes de impuestos. Yo que sé, un montón de cosas que queráis de gastos que queráis restar ahí, no me da igual. Es mucho dinero que queda libre para poner dividendos, para comprar nuevos deals, para meter en, yo que sé, lo que vosotros queráis. Buybacks o cualquier cosa. Entonces, a este tipo de empresas, pues se les da muy, aunque está diversificado ya, no tienen mucho menos riesgo, digamos, al haber variantes activos. El mercado está muy deprimido ahora mismo, a pesar de que son máquinas de generar dinero y da múltiples muy pequeños, 3, 4, 5, yo le pongo 3, pero lo que creo que está dando ahora el mercado. Ponle 4, el que vosotros queráis. No muy alto. Esto cambiará, estoy seguro que cambiará cuando se vea a largo plazo que el precio del barril no se hunde y que de estas empresas dan mucho dinero. No, pues, los fondos una vez, es que va a ser un atractor muy grande, digamos. Cuando se quiten los miedos de recesión, que también está siempre ahí sobrevolando el sector, esto va a cambiar. Los múltiplos, estoy seguro que va a haber una expansión de múltiplos sí o sí. Entonces, ya sabéis que poniéndolo en múltiplo 3 te quedan 350 millones, un rango entre 350 y 500 y pico. Eso para el precio actual. Y ya veis, la cotización de Valeura son 160 millones. Es mínimo un doble, o un poco más de un doble mínimo. Esto, bueno, cuando la empresa se extienda y demás, pues, se vuelve a valer mucho más. Y hasta aquí, Antonio. Ahora ya podemos sacar el cohete. Después de explicado todo. Muy bien, Juan Carlos. Oye, te iba a preguntar, estuviste la otra vez en Locos de Wall Street hablándonos de otra idea, que es Trillion Energy, y también te vi muy, digamos, alineado con el CEO, con Arthur Halleran, ¿no? Y también has comentado mucho del CEO de Valera. No sé, son dos estilos distintos, ¿no? ¿Encuentras similitudes? ¿Cuál te gusta más? No sé, al final, en una compañía como esta, que dependes de deals y dependes de negociaciones y tal, el papel del CEO entiendo que debe ser fundamental, ¿no? Yo busco directivas que sean buenas, que tengan un historial, que sean honestas, digamos, que tengan acciones. Eso es muy importante para no dar chorradas con tu dinero y se metan en programas de capes o a cobrar bonos por deals que son estúpidos o cosas así. Entonces, estos dos sí que tienen cosas en común, que son geólogos. Me gusta gente técnica, digamos, no gente financiera, porque al final entienden mucho mejor lo que hacen. Yo que sé, Arthur Halleran, pues, es otro perfil distinto, es más de desarrollos, es más de... Y este hombre es un guest de, digamos, que es más... Sí, le gustan más los deals, le gusta más coger una cosa pequeña y hacerla más grande, yo que sé. Son un poco distintos, pero son muy buenos los dos. Y claro, para cada empresa, pues, el perfil, pues, casa mejor. Para Valera casa mucho mejor el perfil de son que el de ART. Para Trillion casa mejorar, porque es desarrollar algo. Y luego, pues, detrás de los mamuts, digamos, que son los pozos esos de la tercera fase. Que, bueno, si sacas uno, pues, igual es una barbaridad. Pero, claro, lo bueno que tiene Trillion es que va a estar financiada y no te quedas muerto como tres exploradores. Son perfiles bastante... Los dos son muy buenos, me gustan mucho los dos, pero son un poco distintos, digamos. Bueno, pues, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu exposición. Todo el mundo que quiera estar interesado en continuar sabiendo de esta tesis, bueno, pues, si que le guste todo el tema de, sobre todo, el sector del oil, pues, Juan Carlos ha puesto en una de sus primeras slides donde podemos seguirle. Y también, bueno, pues, ya lo podéis encontrar también tanto en nuestro Discord, del logo de Wall Street, que tenemos un canal de oil, como también en el Discord, precisamente, de No Pong Allowed, donde también, pues, se habla muchísimo, muchísimo de oil. Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti, hombre, Antonio. Gracias a ti, amigo. ¿No? Pero lo veremos, ¿no? Sí, vamos a ir viendo. Seguro que salen nuevas noticias, nuevos deals, o por lo menos están negociando nuevos deals, seguro. Se están moviendo, o sea, yo no me extrañaría que veríamos más cosas. Antes del final de año, no me extrañaría nada que veríamos. O sea, veríamos más cosas. Muy bien, pues, nada. Muchas gracias a Juan Carlos, ya sabéis dónde encontrarlo. Y muchas gracias a todos por haber estado con nosotros en este programa. Un fuerte abrazo. Chao. Hasta ahora.